Sí, tengo un novio y estoy muy contenta y la verdad es que esa es otra parte sacrificada de esto, ¿no? La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, sorprendió a sus seguidores al publicar unas fotografías donde se le ve un vientre abultado. Y un mensaje en el que parece anunciar que se encuentra embarazada. Cuando la vida es dulce, da gracias, da y sonríe. Cuando la vida se pone difícil, da gracias y crece. Hoy doy gracias a la vida por mi amor, mi familia, mis amigos, mis seguidores, por la salud que muchos tomamos por garantía, por mi trabajo y los frutos que me ha dado. Doy gracias a la vida por cada lección que me enseña día a día para ser una mejor persona. Abro mi corazón y mi alma para recibir siempre con gratitud y humildad lo bendecida y afortunada que me siento de lo que este camino llamado vida me ha dado. Espero con todo mi corazón que hayan podido agradecer y pasar un día maravilloso con su gente más querida. Valoremos no solo hoy, sino todos los días. Tanto Mish como su adorada madre Stephanie Salas posaron en redes sociales luciendo ambas un par de outfits despampanantes. El motivo a la celebración de la pasada cena de Acción de Gracias. Sin embargo, la pose que realizó la modelo dejó al descubierto un abultado abdomen, lo que provocó las incógnitas de sus fans. Y no dudaron en cuestionarla si estaba embarazada. Oh my god, estás esperando baby, qué hermosa te ves. Está embarazada, lo digo porque veo que se tapa la pancita, no por otra cosa. Antes sé que salgan los ofendidos. Por otro lado, en la segunda instantánea que vimos de Mish, pudimos notar que usó su bolso para tapar su abdomen. Pose que despertó aún más la emoción de sus fans. Eso sí, también hubo quien defendió a la hija de Luis Miguel al considerar una impertinencia que se especule sobre un posible embarazo de la joven, por la forma que luce su cuerpo. Del cuerpo de las demás personas no se habla. Y mejor ser tan impertinente de decirle a alguien que se está embarazada, no hemos aprendido nada. Comentó una usuaria de Instagram. Al respecto, la sobrina de Alejandra Guzmán agradeció los saludos y felicitaciones por su posible embarazo. Pero negó que esté embarazada, asegurando que dejó una pancita abultada no solo por la pose, sino también por la deliciosa cena que degustó junto a su madre. Gracias por sus salutaciones. Sobre mi embarazo en mi última foto tendré un pavito hermoso. Pueden comprar este look en la sección maternidad en este link, respondió la modelo. Sin duda hubiese sido una gran noticia de ser cierto, pero Mish aún está joven, así que todo puede pasar. Pero bueno, en otros temas, te chismeó que Christian Estrada ya salió en libertad y cerca nuevamente en llanto se pronunció ante la prensa por la injusticia que vive con las autoridades. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.